Hay un bug en Fortnite que creo que no va a arreglar porque ya está desde hace bastante tiempo y si quieren hacerlo tienen que venir hasta este lugar que les estoy marcando y una vez que estemos aquí para hacer el bug tendremos que traer cualquier tipo de coche y luego tendremos que empezar a subir y bajar del coche y como van a ver más o menos en el tercer intento lo que ocurrió es que he muerto al instante y no siempre va a ocurrir esto porque como pueden ver ahora no he muerto y el coche se quedó más o menos a la mitad y hay otras veces en las que el coche se va a meter debajo del mapa y un saludo para los últimos suscriptores del canal y si quieren aparecer en esta parte no olviden suscribirse